bienvenidos a canal cultura boricua y tenemos en pantalla una pintura dedicada a una argentino boricua nos referimos la señora a la distinguida raquel montero es esposa de tony croato y que también dejó huella en la comedia y en la actuación en puerto rico llegó a trabajar en velas y va a trabajar en series de televisión en los canales principales de puerto rico también fue conocida como miss mendoza y en los 70 y en los 80 se destacó muchísimo en puerto rico también llegó a trabajar en méxico en 1995 aquí tenemos parte de todos los nombres donde ella participó la recordamos muchísimo en los cacos cómicos con toribio se acuerdan de toribio de andrés garcía espectacular en el show de las 12 también en la pensión de doña teres en súper sábados también llegó en un área de comedia llegó a participar también está distinguida argentino boricua y por aquí tenemos este en varias obras de teatro también llegó a destacarse hasta recientemente por aquí la tenemos pica más en el 20 21 vamos a escuchar parte de su biografía que podemos encontrar por internet de esta distinguida argentina boricua que como su ex esposo tony croato y como el payaso vinito que fue el primer personaje de la televisión puertorriqueña fueron tres argentinos que dejaron huella en la historia de nuestro país vinieron enviados por los ángeles a nuestra isla para traernos sonrisas y alegría uno en la música otro en la sonrisa verdad y otros para nuestros niños el primer personaje de la televisión antes que pacheco que tío novel y titichagua pues ya el payaso pinito pues que era también de argentina y que era un actor internacional en nada más y nada menos en distintos idiomas también algo espectacular y vamos a escuchar la biografía de esta distinguida dama raquel montero la información que hemos conseguido las distinguidas señoras raquel montero es de wikipedia raquel montero nació en 1944 en buenos aires argentina es una actriz de teatro y televisión presentadora y comediente argentino puertorriqueña es mejor conocida por su extenso trabajo en la televisión puertorriqueña durante la década del 70 y 1980 en programas de televisión del canal 2 ella nació en buenos aires argentina cuando era joven conoció y se enamoró del cantante italiano tony croato la pareja pronto se casó y en el 69 cuando croato y su hermana nelly croato que formó un dúo llamado nelly y tony fueron contratados para actuar en la isla caribeña de puerto rico croato y montero se establecieron allí pasando el resto de sus respectivas vidas en su segundo país puerto rico al poco de mudarse a puerto rico montero se hizo amiga del astrólogo y el ex actor vuelta el mercado y durante una reunión entre varios amigos que se llevó a cabo en la casa de mercado ella comenzó a retirar cosas acto que mercado disfrutó mucho invitándola a su programa de televisión en ese momento en puerto rico montero actó por primera vez en la telenovela marcela y marcelino que se produjo durante 1971 montero comenzó a aparecer en otros medios como portadas de revistas de entretenimiento durante esa época también durante la época montero consiguió un trabajo estable 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 en la televisión puertorriqueña en el 78 interpretó condesa italiana una condesa italiana en una adaptación de la telenovela de un libro escrito por el escritor puertorriqueño enrique la guerra llamado los dedos de la mano papel que interpretó dice que es su favorito a finales de la década del 70 el productor paquito cordero preparaba un programa de comedia televisiva al que le llamó los caco cómicos nombre inspirado en los sonidos que se producían al pronunciar en español las letras identificadas asignadas a la emisora del canal 2 wkq televisión montero fue elegida para este programa para interpretar varios personajes y el programa que duró de 1980 a 1990 la ayudó a ganar más celebridad en su país de origen adoptivo entre los personajes que interpretó montero de ese programa se encontraban el argentino tete y la esposa infiel tesoro quien estaba casada con toribio tarro otro personaje popular interpretado por el actor puertorriqueño adrián garcía natural del pueblo de mayagüez su caracterización de tesoro montero fue tan popular en la televisión puertorriqueña que durante años la gente en las calles la reconocía como tesoro y en ocasiones incluso le preguntaban sobre el paradero de adrián garcía montero durante la época también hizo comerciales para una gran cadena de muebles puertorriqueña llamada la marca famosa de todas las mueblerías mueblerías mendoza una de ellos junto a yo yo boin según montero conocida como la señora mendoza en esos comerciales la compañía no aprobó que ella interpretara a una esposa infiel en televisión y pronto su contrato con el minorista fue cancelado la sacaron bendito porque estaba haciendo de todo bendito montero también participó en otros programas durante ese tiempo incluidos soltero y sin compromiso mi hipe me encanta estudio alegre happy studio el show de las 12 y los dos clásicos de la televisión puertorriqueña la pensión de doña tere donde compartió créditos con la legendaria actriz puertorriqueña noro macandal y con el ex integrante de menudo sabir serbia y en casa de juan maguiwi un programa de comedia los sábados por la noche donde participó junto al también miembro del elenco de caco cómicos son manuel lebrón quien también compartió escenas de bocetos con montero en los caco cómicos como amantes del personaje montero tesoro y a huilda carvia montero pudo regresar a la actuación dramática y trabajó en varias telenovelas a lo largo de la década de 1980 entre ellas tan airy cadenas de amor carina montaner andrea y preciosa sin embargo a medidas que el trabajo en las telenovelas puertorriqueñas se agotó y las estaciones de televisión puertorriqueñas comenzaron gradualmente a eliminar las producciones de telenovelas locales montero comenzó a buscar trabajo en otros lugares en 1995 montero viajó a méxico donde actuó en una producción televisiva llamada morelia montero participó como juliana en esta telenovela junto a ella y la hija de toni croato la actriz venezolana puertorriqueña mara croato quien también había actuado con ella anteriormente en la pensión de doña tere montero también se dedicó a obras de teatro incluida la obra despedida de una soltera en la que trabajó en el centro de bellas artes de santurce durante el 2011 montero también participó en programas de radio transmitidos por WIPR FM estación de radio del gobierno puertorriqueño a donde tuvo una serie de contratiempos con los y en los cuales estuvo involucrada y los escritores y los actores tuvieron un problema con la administración de aquella época la señora montero como portavoz de los artistas que estaban trabajando en WIPR había dijo a la prensa de puerto rico en junio del 2018 que ni ella ni el resto de los actores y escritores empleados por WIPR habían recibido ningún pago o garantía laboral por parte de la estación en medio de acusaciones de que simplemente no había dinero disponible para pagarles y que no había una ley que se estableciera en el 2011 que le otorgaran a los actores y escritores derecho a una recompensa monetaria en el 2019 una audiencia descubrió que la agencia del gobierno puertorriqueño había pagado así un 800 mil dólares estadounidenses para que los actores pudieran recibir dinero por su trabajo en el 2018 la señora montero se unió a adrián garcía y actó con alessandra fuentes y la legendaria cantante de este puertorriqueña dominicana charitín goico en las hijas de su madre pero en el español el hombre de la obra se traduce mejor como hija de ustedes saben por ahí montero también actuó en obras de teatro entre ellas divorcio a los puertorriqueños divorcio por origenstahl y adorables enemigas adorables enemigas tuvo una oportunidad de participar en el 2021 en un vídeo musical en una canción de la amiga alexandra fuentes que lleva por nombre pica más y esas las informaciones que tenemos escuchemos a la distinguida raquel montero en una de sus actuaciones en el personaje de adrián garcía de toribio y tauro escuchemos esa actuación de ella espectacular escuchemos a raquel montero en una propaganda de la producción teatro candilejas hola soy raquel montero y realmente estoy muy contenta de estar en esta nueva versión de despedida de una soltera de juan gonzález en una producción del propio juan y de jose mi personaje es lucy es la mayor de todas las amigas de esta novia a la cual estamos haciendo la despedida de soltera y se supone que es una persona muy sensata muy veterana porque como les dije es la mayor de las amigas y realmente es una persona que está muy tranquilita hasta que aparecen los strippers y allí la sensatez se va bueno ya les contaré mejor dicho no, no les voy a contar ustedes van a venir y la van a ver estoy feliz como les dije de estar en esta producción porque además estoy rodeada por el elenco de gente muy querida y muy calentosa así es que los esperamos despedida de una soltera escuchemos a raquel montero en la actuación junto a adrián garcía con su personaje de toribio en los cacucómicos allá en el canal 2 en telemundo de puerto rico ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No echas amarillo y te da un día Yo sé por dónde se fue el autor Le echamos queso Terrible lo que le ha pasado Nada más y nada menos que a esta pareja De la que siempre se le colaba a Toribio Y Toribio no se daba cuenta Escuchemos otra de las aventuras de Toribio Y la actuación de nuestra señora Raquel Montero En esta gran comedia de los cacucómicos ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!